¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a otro Día de Partido. Bueno, como saben, en esta sección yo me grabo mis partidos con una GoPro y a veces con doble cámara, en esta no se pudo. Y lo que hacemos es revisamos mis jugadas, analizamos los errores que tuve, a lo mejor los aciertos que tuve. Y el chiste es que yo no vuelvo a cometer mis errores, analizar mis partidos y que ustedes no cometan mis mismos errores. Y así todos vamos aprendiendo como porteros, ya saben que esto se trata, porterología familia. Muchísimas gracias por estar por acá. Este es un partido, la verdad es que con los ánimos bastante intensos, me gustó revivirlo. Ya tiene tiempo que se jugó y bueno, ya está acá en México, entonces esto ocurrió cuando está en Barcelona. Me parece que habrá sido por ahí de junio, principios, es lo más probable, es uno de los últimos partidos que tuve. Y bueno familia, disfrútenlo muchísimo y si eres nuevo en el canal, por favor, te invito a que te suscribas, me encantaría. Y además ya vamos a llegar a los 100 mil, es un número abismal, sinceramente, como que no me termino de dar cuenta que son tantos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado familia, les mando un abrazo muy grande y sin más, suscríbete por favor. Hola familia, pues vamos a empezar. Era de los últimos partidos de liga, igual empecé capitán, era contra el tercer lugar, por lo que prometía un buen partido. Empezamos nosotros, como siempre, tratando de proponer el juego con el balón en los pies. A mí me circula bastante la bola. Es bien importante, recuerden siempre, moverte hacia los lados para recibir el balón y no recibir dentro de tu portería. La comunicación es algo que mejoré también muchísimo en Barcelona. Esa jugada me gustó mucho porque mi control orientado es bastante bueno. Antes me salía muy malo, ahí lo pueden observar, como de un toque ya sale orientada la bola hacia donde quiero jugar, que es hacia la derecha. En esa jugada me equivoco, no se logra ver, pero me la pasan. Luego, luego salgo jugando con otro, con el mismo central, casi se la quitan, me la regresa, la tengo que reventar y pueden ver que la reventé mal. En esta jugada me abro bien hacia la izquierda porque así tengo mucho más tiempo antes de que me llegue el rival a presionar y jugar sin ningún problema. Algo que he aprendido del juego con el pie, que sin duda suena mucho más fácil de lo que es y a mí me cuesta mucho trabajo todavía, es el tema de la pausa. Recuerden que lo más importante de cualquier juego con el pie es no apresurarse, no dejarse llevar por esa ansiedad, es simplemente recibir, tranquilo, respirar y siempre tener opciones a donde jugar. Fue como al minuto 30 o así que llega el primer gol nuestro, estaba un poco intenso, nos estaba costando llegar, fue un muy muy buen gol y así nos ponemos a la ventaja. Ahí creo que me quedo bastante, debía haber estado un paso adelante y a lo mejor cortar esa jugada, no lo sé, estaba cerrada pero tal vez lo pudo haber hecho. Poco tiempo después llega el segundo gol de Marcet y así nos ponemos 2-0 arriba. ¡Mino! ¡Curta! ¡Vamos! ¡Curta! ¡Buena! ¡Pon! ¡Buena, Diego! ¡Buena, Diego! ¡Buenas, Diego! ¡Buenas, Diego! ¡Tiene drawn! ¡Digas, tiene, arriba! ¡Te caen, te caen, te caen, te caen! ¡Buena! ¡Atrá, izquierda, Manuel! ¡Curta! ¡Esto, no! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Esta fue la primera jugada que como que empezó a calentar el partido Donde mi defensa, Mendy, trata de cerrar al delantero Y como ahorita vamos a ver en la depetición, el delantero le deja la pierna A lo mejor es una reacción bastante normal, dando cero abajo Y pues no le gustó la reacción de mi defensa Y pueden ver la pierna como la arrastra Ahí creo que en ese tiro libre estoy mejor colocado Estoy a la altura del área chica Era un tiro libre en media cancha Donde bien pude haber intervenido para cortar el balón arriba Después en esta jugada nos sorprenden mal parados Y casi nos hacen en gol, la verdad pasó bastante cerca Puede que si hubiera sido gol no lo hubiera atajado O sí, creo que me lanzó bien Pero de todas maneras fue un tiro bastante peligroso En la última jugada del primer tiempo Viene esta pelota arriba Donde salgo bien El error es que no agarré la pelota en el punto más alto Esperé bastante, incluso arqueo mi cuerpo Alguien podría decir que debió haber sido la otra rodilla Yo no estoy tan convencido Pero podría ser El tema principal, yo creo, mi error es Sobre todo que arqueo mi cuerpo Y no agarro la pelota en el punto más alto Está bueno, cabrón Está bueno Está bien Tienen un par de jugadores que ellos O sea, bastante buenos Empezando el segundo tiempo Se pensó a poner un poco más intenso Porque empezaron a lanzar pelotas mucho más largas a los centrales Y hubo un par donde ellos se confundieron Y empezaron a dejar botar la bola Y el otro equipo parecía Parecía que se empezaba a crecer Pero no hubo un par de jugadores que ellos estaban oídos No, 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 no No, no, no Cortalo Ya Matis, 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 rápidamente No, 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 no. Por ahí del minuto 60 llega el 3-0 que la verdad fue bastante contundente y fue cuando el otro equipo se empieza a desesperar. También el partido se empieza a poner un poquito más caliente sobre todo con su delantero no para de meter golpes y también mi defensa por los que fueron a Peripio Dulce y también nosotros empezamos a hacer muchísimas más faltas y faltas, tompas y peligrosas. ¡Párate! ¡Párate en la bola! ¡Ey! ¡Juan Pablo! ¡Párate ahí! ¡Jotalevi! ¡No! ¡Arvin! ¡Más allá! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡Y me volteas a ver! ¡Jotalevi! ¡Te pegas con él! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí! Esta juega es medio rara porque dura mucho, se queda ahí mucho tiempo la bola, nadie la saca y luego cuando parece que ya iba a marcar penal o algo así manda la bola en la diagonal al número 8 y lo que a mí me gustó es cómo bajar el centro de gravedad y lo vamos a volver para chicar y evitar cualquier tiro dentro de la portería y al final no llega y no acabe nada. ¡Bueno! ¡Bien! ¡Buena! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Muchilla! 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 Después llega nuestro cuarto gol y es ahí cuando el partido unidad se finiquita. ¡Esto! Después viene esta jugada que creo que reaccionó mal y no lo debería hacer pero el delantero número 9 se quita su zapato y le dice al árbitro que mi jugador se lo quitó en una falta, literal ahorita van a poder ver como el jugador, el 9 se quita el zapato y le habla al árbitro de que se le había habíamos hecho una falta, a mi me molestó eso muchísimo, o sea me pareció algo incluso ridículo, y aquí es cuando les digo que reacciono mal, donde Mendy, mi defensa le va a dar la mano y yo le dije, no, que se levante él solo, él mismo se tiró y ya los papás me empezaron a gritar de todo, que bueno capitán, el ejemplo la verdad creo que estuvo mal, como capitán no debes hacer eso, así que pues no lo hagan, fue mi error me calenté, pero no debía haber sido así seguimos con las faltas tontas la verdad yo ya estaba bastante molesto después del otro y así es como terminó el partido, de una manera un poco extraña como les digo cometí ese error, siendo capitán uno debe ser ejemplo, uno debe ser pacificador más que problemático, me calenté les digo, hay que aceptar los errores y bueno, evitar que vuelvan a suceder eso es todo familia, muchísimas gracias por estar por acá, ya saben que pueden encontrar sus guantes, ha hecho soccer en el link acá abajo pronto vamos a sacar estos que es la versión del 20 20 aniversario y con los que Andrés Gudeño de Cruz Azul ha estado atajando, miren 20 aniversario de la marca la verdad a mi me encantan son los Enigma, es un remake de la versión original pero bueno, estense atentos a la página porque ahí los vamos a estar lanzando es www.hsoccer.mx saben que mi padre y yo somos los distribuidores y sin más familia, muchísimas gracias por estar por acá les mando un abrazo bien grande suscríbanse y nos vemos la siguiente semana